Pensándolo bien... No quiero ya, palomita... ¿Quieres jugar con el votador? No, además no tenemos votador, idiota. ¿No así? Vaya, 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 es genial. ¿Dónde lo conseguiste? ¡Es mi vieja! ¡Regresa aquí y pelea como los hombres! ¡Gachina! ¡Cartoon Cartoons! Presentamos el Super Cruiser 5000. De 0 a 500 en 3 segundos. Aletas y colas de titanio para un control excepcional. Computadora de navegación robomática, equipada para desafiar el peor tránsito. Espacioso interior, con asientos de lujo. Y se dobla para convertirse en portafolio. El Super Cruiser 5000. Disponible en los supersónicos todos los días por TuneCast. Y así terminamos este fantástico viaje en el gran cañón del organismo. Es difícil que un mortal cualquiera entienda la infinidad de espacio vacío que hay aquí. Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¡Estoy siendo atacado! ¡Roger! ¡Roger! ¡Aunque sea Roger Rami! ¡Auxilio! ¡Cartoon Cartoons! ¡Aunque sea Roger Rami! ¡Cartoon Cartoons! ¡Cartoon Cartoons! ¡Ah! ¡Qué bello día! Es de esos días en los que nada de sale mal. ¿Johnny? ¡Oh, Johnny! ¿Olvidaste tus pantalones? ¡Oh, cielos! ¡Pensé que había viento! ¡Miren eso! Cartoon 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 Cartoons Hola, Johnny. Es la hora de la diversión. Hay un rinoceronte escondido en esta habitación. ¿Puedes hallarlo antes de que los niños lo hagan en casa? Sí, no hay problema. Disculpe. ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí estoy, pedazo de tonto! Oye, amigo. ¿No has visto a un rinoceronte por aquí? Cartoon 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 Cartoons Hola. Soy Chuny Bravo y... ¡Oigan! ¡Espire! ¿Qué... ¡Moma! Lo siento, muchachos. Oigan, te estoy contando. Cartoon Cartoon La tecnología no está siempre de tu lado. Los Supersónicos, todos los días, por Tooncast. Hoy presentamos la leyenda del Wakumi. Miren el cielo de nuevo.